Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Decidimos que ya nadie va a cantar. Todos nos quedamos ganchados con la dinámica, así es que vamos a seguir un poquito con esto. Y en su casa también pueden tratar de adivinar. Vámonos con la siguiente imagen. Vamos a aprovechar también para que clausen. ¿Quieres mandar saludos a alguien que está por ahí viéndote? A todos, a todas mis familias, mis amigos. Ya vieron que no saben, no supo quién era Paul McCartney, no puede ser. ¿Se fijan las bandas? Sí, bueno, sí. ¿Se las soplé? La verdad es que se la puso bien papá. Sí. Bueno. Saludos a... A todos, a todos, a todos, a todos, a toda mi familia, a toda mi... A toda la gente. A quien le manda saludos. Alexa, ¿a quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo, a mi familia y a todos mis amigos. A los amigos, y Richie. Richie, a quien le manda saludos. Y a mi familia, mis padres, mis hermanos, mis primos y a Ricardo Lira. Y Ricardo Lira, que nos hizo favor, Ricardo, de facilitarnos el día de hoy, nos hizo un parote, como nos hicimos, y nos hizo un favor súper grande. Ricardo, estoy en deuda, Ricardo. Les mando un beso, Daniela. Este, Cecilia, saludos. A mis papás, a mis amigos, y al profe Iván, que me dice que le manda la saludos. Ok. Al profe Iván. Al profe Iván. Con eso le va a poner una buena calificación, esperemos, eh. Bueno, y prometemos invitarlos ya luego con más tiempo para que vengan a cantar. Vamos con esta siguiente imagen. Vamos a ver qué tenemos. A ver, primer cuadrito, por favor. Les voy a dar una pista. Es mujer. Y tiene cabello largo. Tiene cabello largo. Mira, tenemos un ojo. Es un ojo azul. Esta, esta intérprete, bueno, pues, lamentablemente falleció hace que, hace unos dos, tres años, ya no recuerdo, el tiempo se va muy rápido. Pero falleció recientemente, este, cantaba canciones en inglés y estaba un poquito enfocada al género retro. Es decir, traía su banda así, retro muy padre. Este, estaban muchos conflictos esta muchacha. Vamos a descubrir un, un, un cuadrito más y vamos a tratar de adivinar, a ver. Te caché, te caché. Te caché, te caché. Te caché, me es familia. ¿Quién será? A ver, Cecilia. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No? No, nada. ¿No? ¿Nada? No puede ser. Entonces, sí, yo te la tomo, yo me la tengo. Más pistas. Ya, yo me la tengo. Sí, dice Alexa que ya lo tiene. Yo me la tengo. Lo bueno, lo bueno es que nos dedicamos a la música. Sí, lo bueno es que esta persona estaba involucrada en muchos escándalos, este, se vio por ahí y visitaba mucho los centros de rehabilitación o intentaban meterla y no se dejaba. ¿Algo si hablaban sus canciones? Otro caché. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va un caché más. Dice Alexa que ya lo tiene. A ver, a ver, vamos a ver un cuadrito más, por favor. A ver qué nos pueden descubrir. Ah, esos labios. Esos labios ya como que los conozco. Esos labios rosados. Richie, ¿algo? Vamos. A ver, ¿alguien dice que ya se la sabe? Ya sabemos todo. Ya, ¿te pone de acuerdo? ¿Tú no sabes? Ahorita, mira, Ricardo se la sopla. No, ay, ya sé. ¿Ya? ¿No es la India María? No. No. No, no es Lupita D'Alessio tampoco. A ver, otro cuadrito más, por favor. Para que en casa también lo reconozcan. Déjanos decirnos a todos nosotros para no que hagan mal. No es para quítale al barrio tampoco. Mira, ahí está ya un poquito muy joven, ¿no? A las tres que lo digan. A ver, vamos a decirlo a las tres. A ver, muchachas, ustedes sin que ya lo saben. A ver, ¿quién es? Una, dos, tres. Amy Winehouse. Ah, Amy Winehouse. Así es. A ver, está para la... Ahí está. Ahí está Amy Winehouse. Sí, ella no está de cabeza. Ella no está de cabeza. Solo su nombre está al revés. Dice Ima... Ima is so... No sé qué dice ahí. Es un trabalenguas en casa. Es para que sea difícil, es para que sea difícil. Muy bien, tenemos la última imagen. Este es muy conocido, este está muy fácil. Ahí las señoras en su casa probablemente se volvían locas por este... Se van a desmayar así en la cocina. Por este individuo en su casa. A ver, primer cuadrito, por favor. Ok. ¿Esta ceja? ¿De ojo tu piso? Es de ojo, es ceja poblada. Ceja poblada. No es el potrillo, eh. No. Es mexicano, americano. Es estadounidense, me parece. Es que, híjole, esa información la tengo completa. Está cachetón o qué pasó ahí. No es Lupillo Rivera, eh. No es Paco Stanley tampoco, no. A ver, otro más, por favor, vamos a ver. Tampoco es Rocky Balboa. Mira ya. Esa nariz, me encanta. Esa nariz... Esa nariz de boxeador... Ah, no, es cierto. Tiene nariz ahí de... De Barbie. Ya va agarrando... A ver, una idea, muchachos. Digo, o sea, pueden decir al azar, no sé. ¿Tangela? Ay, pues es que yo ya me la sé. Mira ya. Se tocan roles. Ya está muy obvio, ¿no? Ya sabemos. A ver, alguien que esté aquí, que no sepan aquí. El público. ¿Qué dice el público? De los invitados. Señora, ¿usted sabe quién es? No. Ni la está viendo. El papá de César sí sabe. El papá de Cecilia. El de Elvis, señor. ¡Elvis! Y el público. Ahí está. ¿Qué es? Elvis. Elvis, Freddy. Ahí está, Elvis, Freddy. Muy bien. Tenemos la imagen de Elvis. Es correcto. Cuenta como punto para Cecilia porque fue... Sí. Cuenta como punto para Cecilia. Muy bien. Y de regalo les vamos a dar a rato aquí un baño con agua fría. ¿Es cierto? Bueno, queremos mencionarles una vez más. Bueno, antes que nada, agradecerles a los invitados que hayan venido. Gracias. Prometemos invitarlos próximamente para que nos acompañen en un programa especial y vengan a editarnos con más canciones. Les repito, tenemos acá a Cecilia Mendoza. Cecilia, Facebook. No, no te dejan compartir tu Facebook. Ceci Guerrero. Ceci Guerrero. Ceci Guerrero. Ceci Guerrero. En Facebook tenemos a Ricardo Abiel, que está como Ricardo Abiel. En Facebook para todas las personas que quieran aprender a tocar algún instrumento con el excelente instructor que es Richard. y tenemos a Alexa. Alexa Martínez. A mí me encuentran como Yolivet Martínez. Yolivet Martínez. ¿Por qué tú tienes el nombre? Porque sí me llamo. Ok. Su nombre artístico. Por si alguien quiere ser amigos ahí con Alexa. Y tenemos a Klausen. Klausen Villarreal Music en Facebook o en mi página Klausen Villarreal. Klausen Villarreal Music en Facebook o en mi página Klausen Villarreal. Es correcto. Y a nosotros nos encuentran www.facebookarmoniando.com En Armoniando ahí estamos, servidor Alejandro Garza. Y Daniel Estrella. Y Daniel Estrella. Y bueno, próximamente vamos a tener más dinámicas. Esperemos que le hayan pasado bastante chévere esta tarde. Nos tenemos que despedir. Pero nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y pendientes, vamos ya, ya lo prometí mucho, pero ya vamos a estar subiendo los programas a YouTube para que lo busquen por YouTube. Armoniando. Muchas gracias. Nos vemos. Un aplauso. Hasta el próximo viernes. Esto fue Armoniando. Esto fue Armoniando.